Tenía esta lata por casa hace mucho tiempo y la verdad es que está muy estropeada pero me da pena tirarla así que vamos a darle un aspecto mucho más bonito Para empezar vamos a aplicar una capa de imprimación todoterreno También podéis utilizar gesso pero esta imprimación todoterreno es mucho más resistente y deja un acabado más blanco Pintamos el cuerpo de la lata y también la tapadera Una vez seca la imprimación voy a pintar la lata con pintura a la tiza de color blanco Puedes utilizar también pintura acrílica ya que tenemos una base de imprimación previamente puesta Pintamos el cuerpo de la lata y también la tapadera Tú puedes utilizar el color que más te guste, yo en este caso he elegido el blanco Para decorar este trabajo voy a utilizar una lámina de papel soft de mi colección de flores Esta se llama hortensias Y este papel soft o papel japonés es un papel de arroz muy finito y que podéis recortarlo igual que una servilleta Este papel es muy resistente, podéis moverlo y reposicionarlo sin que se arrugue Y es muy recomendado para gente que está empezando con el decoupage Porque es mucho más fácil de aplicar que una servilleta Como podéis ver voy deslizando el pincel y mojando la zona por donde quiero que se vaya rompiendo el papel Y de esta forma voy a recortar cada una de las flores por separado Ya tengo recortado el papel y lo voy a poner sobre la tapadera de la lata Aplicamos el pegamento por encima del papel Con pinceladas suaves, cargadas de pegamento Y empezamos desde el centro del dibujo hacia afuera Haciendo hincapié en los bordes para que no se quede ningún borde levantado y sin pegamento Empezamos con las pinceladas desde el centro hacia afuera Para sacar las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo del papel Ya que es un papel muy grande Continuamos decorando el cuerpo de la lata Y lo vamos a hacer de la misma forma Colocamos el papel soft en su sitio Y vamos aplicando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera Es importante que sea un pincel ancho y plano Ya que a la vez que vas aplicando el pegamento Vas planchando el papel o la servilleta para que no te quede ninguna arruga Y con todos los elementos que hemos recortado Vamos a ir decorando el cuerpo de la lata Con un pincel con punta angular Un poquito de pintura marrón y bastante agua Vamos a crear un degradado Mojamos la puntita solamente del pincel Con el pincel muy cargado de agua De esta forma nos va a hacer un efecto Vintage, efecto óxido antiguo Lo pasamos por el borde de la lata Por una zona el marrón es más intenso Y conforme vamos bajando hace efecto degradado Eso es porque el pincel lleva mucha agua Y ahora con el pincel mojado y la misma pintura Muchísima agua Vamos a crear salpicaduras por todo el cuerpo de la lata Y hacemos lo mismo en la parte de la tapadera El pincel con bastante agua Pintura marrón y salpicaduras Ahora continuamos pintando el borde de la tapadera Con pintura acrílica de color dorado Bueno, tú puedes elegir el color que más te guste Yo en este caso voy a ponerlo dorado Con un sello de escritura caligráfica Y tinta de color sepia Que no reacciona al agua No sirve la tinta distrés Vamos a ir marcando Este sello por toda la superficie Que ha quedado de color blanco Y lo hacemos también en el cuerpo de la lata Ahora vamos a crear efecto desconchado O efecto porcelana rota Con un pincel de estarcir Muy poquita pintura Y muy muy difuminada De color marrón Hacemos primero una manchita marrón Muy difuminada Sobre esta manchita marrón Y con un pincel más fino Pintamos una rayita Pero no la rayita que sea Como os digo Como una nube Como una especie de nube La vamos a ir pintando Porque esto va a crear el efecto de roto De porcelana rota Una rayita marrón Y como una especie de nube De color más oscuro En algunas de las zonas Como si estuviera desconchado Vamos a hacer esto En algunas de las zonas de la lata Como veis Primero Una mancha marroncita Muy difuminada Y después Una nubecita De color marrón Con un pincel finito Y de la misma forma Vamos a crear El mismo efecto En el borde de la tapa Una vez seca la pintura marrón Vamos a aplicar Una capa de barniz Sobre toda la superficie De la lata Y una vez seco el barniz Aquí tenemos nuestro trabajo terminado Espero que te haya gustado Si es así Déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir este trabajo En tus redes sociales Porque así me ayudas A que este canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace A todos los productos que utilizo Y códigos de descuento En la cajita de información del vídeo Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos